Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es una mini charla desde el confinamiento. Estaba pensando a partir de algo que acabo de postear en respuesta a un comentario que me hicieron sobre mi supuesta... mi supuesto contagio, ¿no? Con el COVID. Un poco sobre la experiencia que he estado viviendo para hoy me parece que ya son como 65, 66 días. Y recordaba algo, ¿no? Que Harry Gullitian, que era un terapeuta postmoderno, uno de los terapeutas fundadores de la terapia postmoderna, colaborativa, ideológica. Él decía algo así como que no sé lo que pienso hasta que lo digo. Claro, esa frase puede sonar un poco extraña para algunos porque ¿cómo es que no voy a saber lo que pienso? Si lo estoy pensando, tengo que saberlo. Un poco como diría Descartes. Si pienso, luego existo. Entonces, supuestamente tengo que saber realmente qué es lo que estoy pensando. Bueno, tal vez no es tan así. Podríamos decir que no sé realmente lo que significa, lo que pienso, lo que quería decir, lo que quería pensar, sino hasta que lo convierto en un discurso con alguien, ¿no? En una narrativa, en una interacción con alguien. Como que realmente el pensamiento se va clarificando, se va puliendo, va terminando de cobrar forma en la conversación con los demás. Entonces, bueno, muchas cosas que me han pasado, como por ejemplo, viajar pensando que regresas en una semana y te demoras 42 días, o quedarte varado en un país extraño, en medio de una pandemia, no saber cuándo vas a volver, salir, cuando la situación está generando un poco de temor en todo el mundo por la posibilidad de contagiarte de algo que tiene un índice pequeño, pero existente de mortalidad. Y luego, pues, los trámites y todo lo demás para poder volver a tu país. Y bueno, al día de hoy, 60 y tantos días, aún no regresas a tu casa. Porque todavía no regreso a mi casa, estoy en casa de un familiar, de mi hermana. Entonces, todo eso es, o son, muchos cambios en relativamente poco tiempo. Entonces, todo eso puede ser abrumador, sobre todo porque uno no le encuentra el sentido. O no le encuentra todo el sentido. ¿Sí? O no le encuentra un sentido que pueda resultar satisfactorio, ¿no? Tranquilizante. Que ayude a convertir esta experiencia que se está viviendo en algo que sea compatible con el resto de tus experiencias que conforman tu identidad, ¿no? Y que se almacenen, según se piensa, en eso que llaman memoria, ¿no? Entonces, yo me puse, se me ocurrió en algún momento, escribir sobre esto. Claro, algunos podrían pensar, es por figuretismo, te gusta figurar y ya, ¿no? Bueno, en realidad no sé qué cosa me puede dar figurar, ¿no? Si fuera como en YouTube que por cada like o por cada visualización te cae plata, bueno, fuera. Pero en Facebook nada de eso ocurre que yo sepa, ¿no? Entonces, no es tanto por figuretear. Podría decirse también que este, es un poco por obtener me gustas, caritas felices, caritas tristes, dedos arriba. Pero tal vez en parte, ¿no? Es bueno saber que a uno lo estimulan un poco o hay gente que le desea buenas cosas hasta ahora por uno. Pero tampoco creo que sea suficiente explicación, al menos no para mí. No creo que eso termine de explicar mi experiencia de por qué me ponía a veces por un buen rato a escribir, incluso hasta tratar de pulir hasta donde he podido lo que estaba redactando. Pero en realidad, y a partir de lo que respondí hoy día, disculpen los que los leyeron, pero este, si es que le sonó demasiado agresivo, pero en realidad estaba bastante molesto con esta persona que me llama para decirme esa tontería, porque es una tontería lo que me dijo. Este, me puse a pensar cuál era la utilidad de hacerlo, ¿no? De escribir sobre esto. ¿Por qué no me lo guardo? Simplemente lo comento con alguien y ya. Porque escribirlo, más que por el hecho de publicarlo y que los demás lo vean, le da un orden a todo esto. Sí. Entonces, ahí como que se cumple lo de Gulichan, ¿no? Tal vez no es solamente no sé lo que pienso hasta que lo digo. En mi caso, aquí sería no sé lo que pienso hasta que lo escribo. Y claro, escribirlo y publicarlo es una forma de decirlo, ¿no? Es una forma de tener hasta cierto punto interacción, aunque yo les estoy pidiendo, casi amenazando, que no comenten nada porque por ahí dicen algo pues que a uno lo mueve, ¿no? Y como ustedes entenderán, esta situación no es normal y tampoco me encuentro en un estado del todo habitual. pero el hecho de escribir hace que todo ese cúmulo de experiencias vividas pueda empezar a tener un orden. No digo que sea el orden que debe tener, sino un orden que empiece a tener sentido y significado para ti. Entonces, en este caso, para mí. Es como que los hechos que has vivido a veces puede ser en muchísimo menos tiempo. hay personas que en dos, tres días han vivido más cosas que en toda su vida anterior. Y esas experiencias suelen ser bastante traumáticas, ¿no? A veces. Entonces, estas experiencias fueran como piezas de un rompecabezas que están tiradas ahí sobre la mesa. Es como cuando te compras un rompecabezas de dos mil piezas y la tiras, abres la caja y la tiras sobre la mesa y al comienzo de repente te quedas medio choqueado diciendo ¡Wow! ¿Qué tal desorden? ¿Cuánto me va a tomar armar esto, ¿no? Entonces, todas estas piezas del rompecabezas, al menos en mi caso, que llevo viviendo desde el 11 de marzo hasta el día de hoy, que cada día se acumulan un poco, claro, ahora con mucho menos intensidad, creo, necesitan tener un orden, configurar algo que tenga un significado y que me dé de preferencia alguna posibilidad de salida, ¿no? Entonces, escribirlo me funciona. Me funciona. Le da un orden. Me permite entender lo que inicialmente es solo una impresión emocional, ¿no? Lo que es de repente un golpe en el estómago, después ya empieza a ser entendible y por consiguiente manejable. ¿Sí? En ese sentido, bueno, por un lado podemos destacar la importancia que tiene escribir las experiencias. O sea, la escritura terapéutica ya se sabe, hay bastante evidencia y libros al respecto, yo tengo por lo menos dos o tres, funciona muy bien, ¿no? Escribir las experiencias funciona muy bien. Bueno, Nardone y su equipo, que son bastante brillantes, tratan los traumas mandando a la gente a escribir. Bueno, y la terapia narrativa también, Michael White y David Defton, geniales, ¿no? Saben la importancia y el peso que tiene de recoger las experiencias y las palabras de la persona y colocarlas en un documento. Entonces, no sé, quería comunicar esto, ¿no? la importancia que tiene poder poner en un relato con alguien que te ayude, que conozca la importancia de esto, que puede ser tú mismo o puede ser otra persona, en este caso un terapeuta o un oído entrenado, poner en palabras en un relato hablado o escrito la historia de lo que te pasa, crear una historia, no solo experiencias, no solo tener experiencias, sino crear una historia con esto, ¿no? Ya saben, toda historia siempre es incompleta, siempre hay más cosas que se pueden añadir. Yo siempre uso la metáfora siguiente, ¿no? Las experiencias que uno tiene, las vivencias que uno va teniendo son como perlas que están en algún tipo de recipiente, en un cuenco, ¿no? Y esas perlas están ahí y tú ves un montón de perlas, algunas te gustan, otras no te gustan, pero están ahí, no tienen ni orden ni concierto, pero lo interesante sería coger esas perlas, coger un hilo, perforar las perlas e irlas ensartando formando un collar, ¿no? Formando una secuencia, es decir, formando una narrativa, una historia con lo que te pasó. Entonces, si yo he escrito, no sé, como media docena, tal vez más, de experiencias acerca a lo que yo llamo mi crónica de la peste, no era para escribir un libro o una novela, como me dicen algunos, generosamente, sino para convertirlo, todo eso, en algo que pueda ser incorporado a mi vida y no que se convierta en un cuerpo extraño o en múltiples cuerpos extraños, ¿sí? Entonces, mi mensaje, ¿no? Para los que estén interesados en este tema es, ayuden a las personas a narrar lo que vivieron, ¿sí? Y las personas también acostúmbrense a escribir lo que vivieron, sin ninguna intención en general, o sea, no es escribir para sentirte bien o escribir para hacer catarsis, simplemente escribir para darle un orden a lo que viviste porque darle un orden a lo que viviste en sí ya es terapéutico, ya es terapéutico. Ahora, si es que tú quieres darle un sesgo a eso, de repente, Tanto en la narrativa como en el enfoque de soluciones, el sesgo que podría haber ahí es resaltar las iniciativas que tuviste para sobrevivir a la experiencia que estás narrando. Pero, aunque no lo hicieras así, el hecho de narrarlo, de darle un orden, es de por sí muy, muy útil, muy positivo. Entonces, ya sabes, no sabes lo que vives hasta que lo narras. Bueno, muchas gracias. Gracias.